El gobierno estatal se encuentra en la mejor disposición de donar un terreno para reubicar las instalaciones de Pemex y sacarlas de la mancha urbana de Saltillo, declaró el diputado local Víctor Zamora. El pasado mes de diciembre el legislador acudió a la Ciudad de México y tiene en su poder los oficios que se turnaron al director general de Pemex y la respuesta fue que la propuesta se analizaría a fondo. El gobernador me comentó que él, como una responsabilidad del gobierno del estado, me dijo yo pongo los terrenos, el gobierno del estado pone los terrenos para una reubicación fuera de la mancha urbana. ¿Cuándo fueron ustedes a la Ciudad de México? Fue en diciembre, por ahí del 9 de diciembre más o menos. Yo tengo los oficios, ya tengo copia de los oficios, digo tengo los oficios originales que me dirigen donde se turnó al director general de Pemex y refinación. Mucho riesgo, hay mucho riesgo. En Reynosa era un ducto nada más, explota y causa la muerte de 30 personas. Un ducto, no era un almacenamiento. Y aquí es un área de almacenamiento que está dentro de la mancha urbana y que tiene innumerables negocios a los lados. Están tres hoteles. Para ARCG con imágenes de Edgar González, informó Alejandro Martínez.